Rivera Cardoso con el número 21, Ballet Folclórico Pozo de Vargas B. Pintos Martínez con el número 22, Academia de Folclore Amor y Danza con el número 23, Academia José Hernández B. Núñez Figueroa y con el número 24, Amanecer Gaucho C. Maidana Tahuada con la voz de Gaby Acosta. Te vi como una llamita prendida de amor y desde ese día, morenita y de mí, queman tus recuerdos en mi corazón. Y desde ese día, morenita y de mí, queman tus recuerdos en mi corazón. Pa' acompañarte a bailar, se sacaban chispas, guitarra y violín, y mis pensamientos no hacían más que pensar, yo por esos ojos me hago bailar ir, y mis pensamientos... Pero cuando se fue el carnaval, solita mi alma otra vez, lejos de tus trenzas, con perfume a gasmín, de tu boca roja como el piquillín, dulce morenita, santiagueña mi bien, sueña mi guitarra con volverte a ver. Me dio el algarrobal, zambas, chacareras y amor te canté, y como una sombra en el polvaderal, siguiendo tus pasos, baile sin saber. Y como una sombra en el polvaderal, siguiendo tus pasos, baile sin saber. Agüita fresca te di, mientras que en la tarde se ardía de sol, como ardía mi alma, de tan solo sentir tus ojitos cerca de mi corazón. ¡A la vuelta! Pero cuando se fue el carnaval, solita mi alma otra vez, lejos de tus trenzas, con perfume a gasmín, de tu boca roja como el piquillín, dulce morenita, santiagueña mi bien, sueña mi guitarra con volverte a ver. Bien, entonces, venimos hacia adelante para que los señores del jurado identifiquen el número que les ha tocado en suerte para esta competencia. y cuando ellos los dispongan, pónganse eso, que se note el número. Está todo listo. Muchísimas gracias también a este grupo por ese maravilloso espectáculo. Señoras y señores, hay un pedido desde la organización. No va a continuar el sentamen si la gente que está todo parada en las vallas, están atajando a la gente que...